¿Qué es el futuro de los clientes? ¿Qué es el futuro de los clientes? Y, digamos, estamos convencidos que puede servir para cualquier tipo de uso, pero también para cualquier tipo de terreno. De nuevo, lo fundamental va a ser probarla. ¿Cuál es el cliente al que está apuntando a este producto? Este producto en la Argentina hoy creo que está altamente limitado por la oferta. Hoy un 5% es lo que representa la caja automática dentro del total de la oferta. Estamos convencidos de que es el resultante de la oferta, no el resultante de la demanda. Un mercado que está creciendo, un mercado que va a tener que todavía madurar mucho más. Estoy convencido que en el futuro otras versiones, no solo las de tope de gama, van a ofrecer caja automática. Creo que al igual nuestro mercado más cercano, que es el de Brasil, que ya ofrece, digamos, cajas automáticas en otras versiones, en el futuro en la Argentina va a ser lo mismo. Hoy, por supuesto, está ubicado en la Highland Pack de 4x4, así que está ubicado un público del más alto y el más exigente, por supuesto. ¿Qué porcentaje de integración de piezas nacionales tiene? Nosotros hoy estamos cumpliendo el proyecto de, digamos, de nacionalización de piezas, tal como fue acordado en el momento de producción, de anuncio de producción al gobierno nacional de este producto en la Argentina. Hoy la planta motriz, la caja y algunos componentes de alta tecnología vienen de Alemania, pero el resto es a nivel regional y cada vez hay más piezas a nivel nacional, con lo cual en muy poco tiempo vamos a estar cumpliendo, quizá anticipadamente, las cifras que pusimos como target con el gobierno. ¿Esto es una tranquilidad para el futuro cliente, por supuesto? Esto es una tranquilidad para todos, ¿no? Producir un producto en la Argentina con un alto componente de piezas nacionales o regionales, ¿no? Llamándose también al Mercosur, creo que es muy bueno para todos, es bueno para el trabajo, es bueno para nuestra planta, que cada vez, digamos, se compromete más con el volumen. Así que creo que son todas buenas noticias. Recién cuando bajamos de la Amaro y a hacer la primera prueba nos dimos cuenta que era una camioneta, pero parecía un sedán, ¿no? Sí, sorprende, sorprende. La verdad es que ayer el grupo de concesionarios que hizo la prueba de manejo y esta carrera de cross country que hicieron, lo primero que decían era que estaban sorprendidos por la facilidad, por la versatilidad, por la forma en que el sistema de electrónica gestionaba todo, pero también se sorprendieron mucho cuando la manejaron en forma secuencial, ¿no? Nunca esperaron, nunca creyeron que iban a tener esa velocidad de reacción y esa claridad, ¿no? En las marchas como tuvieron en caminos, incluso como los que elegimos a propósito, ¿no? Si no sos de trepadas, de ripio, donde realmente se puede probar en todas las condiciones del vehículo. La pregunta obligada, ¿el precio, las versiones y qué garantías doy en este excelente producto? Estamos dando tres años de garantía como en las demás versiones de Amarok. Esta versión está ubicada sobre Highland Pack 4x4 en tracción, como les decía, 4x4 permanente y a un precio de 259.700 pesos, lo cual lo ubica en una posición competitiva realmente muy interesante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.